hola mis hermosos bienvenidos a otro nuevo vídeo de este tu canal super channel y como siempre les recuerdo si aún no te has suscrito al canal te invito a que te suscribas para que seas parte de esta hermosa familia la pequeña vida isabel en el día de ayer se tomó mucho más que una siesta en el día y rafi pina nos derrite a todos con unas hermosas imágenes que publicó ayer en sus redes sociales veamos llega así de las máquinas qué 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 ah y en la maquita se ha dormido tranquillita con su larga se ha hecho larga el nap este a veras y solo trabajan y hay que esto que trabajan y tengo que hacer cosas en pantalla y patrón y unos cuantos conteros y que mientras en el sitio atrás y yo me voy a ver que acá lo que quiero y 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 como siempre les recuerdo mis hermosos si te ha gustado el video regalanos un like comparte y activa la campana de notificaciones para que seas el primero en ver nuestros videos pero sobre todo no olvides suscribirte para que seas parte de esta hermosa familia hasta luego y muchas bendiciones